Decías que te morías por mí y a los dos días te enamoraste de Dolores Me tienes atrapado, no lo puedo decir A ver, despacio Señor Diego, permítame Despacio No, yo puedo solo, yo voy a ayudar ¿Cómo sigues? A pesar de todo mejor Despacio bueno, me alegra Qué bonito tenerte acá Cuidado con el escalón Uno Dos Qué bonito este día, ¿no? Ya está, sí, chao Está muy alegre de estar ahí afuera Ah, venga, gracias Eh, sí, Alesi, cuidado Si necesitas algo Te decía que si necesitas algo Me avises nomás, sí, me escribes por el teléfono Y yo te voy a contestar Gracias Uy, 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 uy Si necesitas que te cocines algo, te cocines algo Si no te compro algo en la tienda No Papá, no era necesario No es que se pueden valorar los muebles con el sol ¿No? Vamos, vamos Regreso No, 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 no No puedo tocar el timbre Si no, Alesi va a abrirme la puerta Y ella no puede hacer ningún esfuerzo Ah, ya sí ¿Qué fue eso? ¿Fue algo o no fue nada? ¿Fue nada? ¿Fue nada? Continuamos Jimmy Hola ¿Por qué entraste por la ventana? Es que no, no, no quería que abras la puerta para que no haces esfuerzo por lo de tu herida Ah, sí puedo moverme Lo que no puedo recibir son sustos como el que acabas de darme Ah, perdón, perdón Es que quería verte y darte esto Son los que te gustan Eh, sí, se aplastaron con la caída Ah, no, gracias Obviamente no voy a comerlos ahora porque estoy convaleciente Ah, perdón Qué tonto soy Tú lo has dicho También quería decirte que acá estoy para apoyarte en lo que quieras Así como cuando tú me ayudaste Cuando tuve la caída con el Grupo 7 Ah, ¿te refieres a cuando fingiste que estabas hasta las patas para que yo vaya verte? Mmm, hoy no chunto ni una Bueno, los chocolates aplastados y que no puedo comer son un bonito detalle ¿Sabes algo de doña Francesca? Sí, sí, mi papá me llamó hace un ratito Francesca no tiene daños físicos pero está asustada, ya la están trayendo para las lomas Qué bueno Sí Bueno, voy a recostarme Sí, sí, claro Eh, chau Chau Eh, Jimmy, por la puerta, por favor Ah, sí Nos vamos Hola Hola Esta vez sí toqué como me dijiste Mucho mejor que meterse por la ventana, ¿verdad? Sí Eh, ¿cómo sigues? Todavía me duele cuando hago esfuerzo Y olvídate cuando estornudo Ok ¿Estás sola? Sí Ah, quería, quería invitarte a mi casa en la noche, vamos a hacer una pequeña fiesta por año nuevo Eh, dime, no, no estoy para ir a fiestas Bueno, no tienes que bailar, si no quieres, va a ser algo tranqui Con los González, nada es tranqui O, de repente sí puedes bailar Ah, ¿y cómo voy a hacer eso? ¿Se puede saber? Ah, yo te enseño No Ven Ah, despacio Eh Puedes pararte así Y pones una manito en la cintura La otra también Y te mueves lentito O, si no, me puedes dar la mano Y te doy una vuelta Un espacio Y también puedes poner tus brazos en mi cuello Y bailamos lento Lento bailaban nuestros papás Deberían volver a ponerse de moda, era bien chévere ¿Qué? ¿Qué pasa? Es por lo que me dijiste en la clínica, ¿no? Estoy confundida ¿No sabes si me quieres? No, no sé si tú me quieres a mí Alicia, yo te amo Sí, pero no se te movió ni un pelo cuando te robé que regresáramos Cuando te lloré en la calle para que me perdones o cuando te canté No tenía de otra Alicia, no tenía de otra Yo, 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 yo de verdad pensé que lo nuestro no iba a funcionar Y no quería volver y sentir que era poca cosa A mí también me valió un montón que no creyeras en mí Eso me mató Y luego te enamoraste de Dolores ¿O me vas a negar que estuviste enamorado de ella? No entiendo Decías que te morías por mí Y a los dos días te enamoraste de Dolores ¿Qué clase de amor es ese? No sé, es difícil, no sé cómo explicarlo Alicia, yo... Yo quería olvidarme de ti Y ahí estaba ella Era una chica de mi condición social Era bacán, yo le gustaba Entonces, me atreví Porque pensé que de ese modo Y olvidarme de ti Podía seguir con mi vida Además te vi besándote con Remo Viste lo que querías ver Él me agarró desprevenida A nadie ha amado como te amo a ti ¿Por qué no lo entiendes? Te entiendo Pero no por eso dejé de doler A mí también me dolió ¿Cómo crees que me sentí cuando te vi tirada en el piso en el matrimonio? Me di cuenta de lo estúpido que estaba haciendo Uno piensa, soy joven, no me va a pasar nada Pero no es verdad, yo no sé cuándo me voy a morir Jimmy... Es que es verdad Puede ser que me muera de viejo Puede ser que me muera la próxima semana Pero lo único que sé Es que no quiero perder un segundo más de mi vida sin ti Por favor Démonos otra oportunidad Sí Quiero decirte que sí Entonces dilo Dilo Es que no sé No sé Tengo que pensarlo, Jimmy Deseos 2024 Uno Uno Solo puedo pensar en una cosa Los huevos Primero Tengo que esperar Sí Y Música Música Solía tomar aire. Música ¿Y se fue el año? Prácticamente. Música Música Que tengas un feliz año. Feliz año para ti también. Música 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 Feliz año mi amor. Y porque nunca dejemos de decirnos mi amor. ¿Es nuestra promesa por este año? Para toda la vida. ¿Tu papá? Felizmente durmiendo. ¿Quieres ir a ver a tu suera y a mi familia de loco? Bueno, mi familia no se queda atrás. Es verdad. Música Feliz año. Feliz año. ¡Feliz año! 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 Gracias, Dios mío. Era mi deseo ver a estos chicos así felices. ¡Feliz año! ¡Feliz año!